El queso de calidad y mejor precio es hecho en tronadora de Tilarán por Lácteos Mili. Ya estamos en Liberia, al costado oeste de Supercompro, en San Roque. Admire nuestros quesos frescos, palmito ahumado, semiduro y seco. Saboree además el yogur y la natilla casera. Somos Lácteos Mili de Tronadora de Tilarán. Distribuimos en todo Guanacaste.